Yo tengo dos preguntas para el señor productor. La primera. No te van a invitar. No, ya. Estás cancelado. Chale. Me la voy a creer y voy a hacer nota. No, la primera. Referente al tema de los spoilers, a mí sí me sorprende mucho, porque como lo dije hace rato, nosotros replicamos la información como muchos de las páginas digitales, replicamos lo que están en redes sociales. Pero hay muchos que son muy exactos, y lo vivimos, y justo lo comentaste con lo de Santa Lucía, por ejemplo, la temporada pasada. ¿No han ustedes dado de dónde salen esos spoilers tan exactos? Pues es que yo siento que en la vida nocturna, cuando el círculo es tan cerrado, a veces la amiga le dice al amigo, el amigo le dice al diseñador, el diseñador le dice. Entonces, es una cadenita. Entonces, creo que más bien va por ahí, ¿sabes? Porque a nivel producción, pues realmente nosotros somos una profesión súper chiquita.